Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena es que tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Él te quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte la vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah 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 De la tiempo del mundo Fue todo Fue todo Yeah El bacano De XK Yeah Y esto fue Un fuego primer La música del futuro July 20 Tú sabes Vaya Duray Tú sabes Ey Estrella de barrio Estrella de barrio Estrella de barrio Estrella de barrio Yo Estrella de barrio 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 ¡Gracias!